¿Qué problema, caballero, en el que me encuentro yo? Decía Ramón Puntilla Cuando a su mamá llamó Odio a todos los que aman Y que felices están Porque yo No puedo tener Un amorcito Que me comprenda Y que me diga papi Y que me quiera bien Y que me diga papi Qué problema con Mariana El que se encontró mi pana Y se pasaba prendiendo velitas Toditita la mañana Querido, hey Chico, 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 chico Qué lindo, hey Chico, 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 chico Qué lindo, hey Chico, 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 chico El problema con Mariana El que se encontró mi pana Danny DeVellos And Ruby Karen Ladies and gentlemen And judges That was couple 127 In our theater arts Danny and Ruby Thank you dancers I used to be that flexible once I did, I did I think I pulled a groin Just watching that With the light In our theater We went around There were a couple ll Lectures All inaccessibility You do 足